¡Qué bonita ha estado la fiesta! Y se ven muy agradecida por esta reunión Y acá con unos amigos españoles Tus amigos, visitas Así es, son mis amigos Fíjate, mira qué lindo que es el mundo Y la vida de los vinos y de los pintos Con mi amigo lo conocí En la embajada de Perú En Madrid Presentamos los pintos y los libros Y hoy día es al revés Hoy día nos visita en Perú Es el director del Centro Español Y ahora nosotros le ofrecemos el Jerez Yo escribo un artículo en mi libro Que se llama Peruanistas ¿Quiénes son los peruanistas? Los peruanistas son ustedes Que todos en Perú Aman nuestras cosas de la paz Y nosotros amándola a ustedes Cuente qué casualidad Que los amigos españoles Hayan venido a celebrar esta fiesta peculiar Que se realiza allá Cuéntenme un poquito qué le ha parecido Pues muy bien, ha estado muy bien Porque tenemos la paella española El fino que era excelente Que es el tío Pepe La paella riquísima Y después el flamenco De las dos que han bailado Un flamenco pero bueno O sea, no ha sido una cosa de turista No ha sido un flamenco profesional Y la verdad es que este nivel Lo ha preparado todo Con mucho gusto Y fue muy bien Bueno y acá con el director del Centro Español Que usted pues nos culturiza tanto a nosotros ¿Qué le ha parecido? Soy el secretario de Bienestar Y me ha parecido un evento extraordinario Esto hace conocer los caldos españoles en Perú Y yo creo que es una demostración de que Perú y España van de la mano siempre Ya hagamos aquí el evento, ya lo hagamos en España En España disfrutamos e intercambiamos cultura Y eso es lo más fácil de hacer Sobre todo pues que las perdonas se visten en esta oportunidad Muy agradecido por su visita y esperamos contarnos con ustedes para la próxima oportunidad Muchas gracias Seguimos pues en la fiesta del Jerez Sherry Week acá en Lima El Jerez